Muy bien, vamos a continuar con el siguiente nivel de Monument Valley. Esto es el 5, capítulo 5, La Espina. Y pues bueno, déjenme aquí ajustar esto. Y pues bueno, en un mundo tan caótico como en el que vivimos, creo que está bien de repente aislarnos unos minutos, si no aislarnos, por lo menos dedicar la mente a distraernos un poquitito y ver cosas que podríamos considerar un poquito más positivas. Y para mí este juego es ese pequeño escape de la realidad, si lo queremos llamar así. Y pues simplemente es una manera de hacerle una pequeña pausa a todo el ajetreo que tenemos todos. Pues bueno, aquí Ida tiene que subir por estas escaleritas. Y esos cuervos, además de ser unos gritones, como que evitan que pasemos. Ok, tal vez ahí me tengo que esperar a que este siga caminando. Eso, entonces ahí subiendo a las escaleritas podemos bajar y activar este botón. Ok. Volvemos a hacer lo mismo, subimos a las escaleras, a lo que regresa el cuervo, y luego subimos a las otras escaleras. Eso, ahí vamos. Y después podemos bajar... Podríamos bajar hasta ahí. Eso, ok. Vamos a aprovechar ahorita que el cuervo está subiendo. Y podemos pasar aquí a través de estas escaleras para activar este botón. Ahí arriba tenemos otra escalera enorme. Entonces tengo que esperar a que el cuervo baje. Subo estas escaleras. Eso, exacto. Entonces vamos a girar. Tengo que esperar un poquito más. Eso, ahora sí. Hago oportunidad para subir. Bajamos las escaleras. Volvemos a bajar. Y aprovechamos ahora para subir de este lado. Y llegamos aquí a la parte de arriba de esta torre. Ok. ¿Qué pasa cuando ese animal lejos se pasa? A ver. Podemos girar. Oh, qué interesante. Ok. Podemos girar. Entonces esto nos permite subir y atravesar y activar este botón. Aquí arriba está sucediendo algo. Esto está girando. Ok. Y ahora cómo le hacemos para cruzar el otro lado si está el cuervo. Ok. Vamos a girar esta manivela. Ahí estamos. Perfecto. Ahora ya nos podemos ir hacia las escaleras. Subir. Y ahora tenemos el problema de que ese animalejo está custodiando la entrada. Entonces se me ocurre que tal vez si lo dejo pasar y me bajo... Ah, ok. Entonces aquí tenemos chance de dejarlo pasar y luego atraparlo en ese como nicho. Vamos a ver si no me persigue por las escaleras. Ok. Ahí estamos. Listo. Le bajamos y creo que ya tenemos cancha libre para cruzar ese pasadizo. Oh, y esto sigue. Vamos a ver. Tal vez subimos por acá. Podemos seguir subiendo. Están muy insistentes estos cuervos. Aquí vamos a ver a dónde salimos después de entrar en este portal. Esta manivela. Hay dos manivelas. Esta gira. De tal forma que el cuervo se sigue hacia la derecha. Ok. Y eso me da la posibilidad de cruzar el puente. Y entrar a la puerta. Ya salimos. Ok. Ahora vamos a cruzar por este puente mientras el cuervo se pasa al otro lado. Perfecto. Vamos a entrar a la puerta de la derecha. Y seguimos. Ok. Todos estos puntos que están aquí en la torre nos sirven para girar o para mover cosas. Entonces tal vez me puedo subir en este bloque. Girar. Subir otros o adelantar otros dos. Seguir girando. No. Sentido contrario. Ahí estamos. Ok. Subimos uno más. Volvemos a girar. Podemos subir un nivel. Pero luego. Ahí como que. Ah. A ver. Ok. Esto está bajando. Vamos a girar hacia la derecha. No. Al otro lado. Al otro lado. Bueno. También podemos girar para acá. Ese puentecito. Está bajando. Entonces ahí me permite ir a la esquina. Luego subir. Ok. Aquí se completa otra parte del camino. Volvemos a regresar. Y ahí tenemos ya una posibilidad de subir unos escaloncitos más. Y probablemente aquí únicamente girando llegamos a la torre a la parte de arriba. Esto me parece que ya es como el final de este capítulo. Es como una pirámide. Y efectivamente capítulo completado. Allá arriba siempre hay un iconito como para tomar una foto en caso de que quieras mandar esto a redes sociales. En este caso no es necesario porque es un video documentando todo. Y vamos a darle clic aquí en el capítulo completado. Bueno clic es un decir porque en realidad es como darle tap en un dispositivo móvil. Y vamos a ver que continúa de este lado. Monument Valley. Esto fue el nivel 5. La espina. Y pues bueno por lo menos jugamos otro momentito. Y gracias por acompañarme en este recorrido del nivel de Monument Valley. Y que más. Pues por aquí estamos por hoy. Vamos a dejarlo aquí y nos vemos pronto en el próximo video. Bye. Chau. Chau.